Con saldo de tres personas lesionadas y diversos daños materiales fue el resultado de un aparatoso accidente automovilístico registrado esta tarde cerca de las dos en la carretera Reynosa-Río Bravo. Las alarmas de emergencia sonaron tanto en Reynosa como en Río Bravo para atender el llamado de auxilio que reportaron al 911 diversos automovilistas que observaron el accidente. En viajaban en una camioneta Ford F-150 de color negra la cual fue impactada por un costado por un carro Malibú de color blanco modelo 2010 con placas tejanas. En su interior se encontraba su conductor muy lesionado de su frente mismo que fue sacado de la unidad por brigadistas que llegaron al lugar del accidente. Por el impacto que se dio la camioneta dio diversas vueltas en la carretera hasta zafársele una llanta trasera y quedar en medio del camellón. Sus dos ocupantes, descalabrados de la frente y parte de su cabeza, quedaron en el interior. Paramédicos de Protección Civil de Río Bravo los llevan al Hospital General de aquella ciudad por lo cercano, mientras que el más grave conductor del Malibú fue trasladado de urgencia a Reynosa por paramédicos de Protección Civil. Al lugar arribó la Guardia Nacional de Caminos, quienes realizarían los diversos peritajes y determinar la responsabilidad de cada conductor, mientras que ambas unidades fueron remolcadas hacia un corralón oficial. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.